Hola a todos, como sabrán trabajo bastantes páginas, pero en esta ocasión quiero compartirles un top de 5 páginas para ganar dinero en internet. Considero que son excelentes sitios para trabajar por diversas razones, además que son las que más me funcionan a mí para ganar dinero rápido a Paypal. Pagazani es un sitio que me gusta mucho porque solo por registrarnos nos ofrece un bono de 2 dólares. También si visitamos Pagazani para hacer check-in diario nos da un centavo de dólar. Simplemente entramos aquí en esta barra verde, nos ha acreditado más saldo. Sé que un centavo de dólar no es mucho, pero todo va sumando para llegar a su mínimo de retiro de tan solo 6 dólares. Las formas que nos ofrece para ganar dinero son principalmente encuestas, las cuales tiene muchas opciones desde pocos minutos. Y también tiene bastantes muros donde podemos realizar registros, descargar aplicaciones, realizar quiz o ver videos. Aquí están todos estos muros y lo mejor de todo es que realmente paga. Aquí me encuentro, si vamos a mi monedero de Paypal, para mostrarles un depósito que me ha realizado Adnitage, aparece como esta empresa. Pero si vemos en soporte es Pagazani, nota Paypal y me ha depositado 6 dólares. Por lo tanto es un sitio pagando y que con ese bono de 2 dólares llegaremos bastante rápido a retirar. Y en el siguiente puesto de top de páginas coloco a dos sitios porque son muy similares en su funcionamiento. Las podemos utilizar desde móvil y desde PC. Estos sitios son Free Cash y Gameplay. Podemos retirar a Paypal, como vemos aquí a Paypal, a criptomonedas y tiene todas estas tarjetas también. Y nosotros cobramos en Free Cash desde 50 centavos de dólar. Y en el caso de Gameplay podemos retirar a partir de un dólar. Mis últimos pagos, como ya había mencionado, los realicé en Litecoin. Retiré 0.20 de Litecoin de Free Cash y 0.04 de Gameplay, lo cual suman un poco más de 16 dólares. Si vemos aquí 16.26, dependiendo del precio en el que fluctúe Litecoin. Que yo haya realizado mi retiro en criptomonedas solo es un gusto personal, porque me encuentro en una etapa de acumulación de criptos. Pero si ustedes desean, pueden realizar su retiro a Paypal sin ningún problema. Recomiendo más funcionamiento de Gameplay y de Free Cash desde nuestro móvil. Porque así podremos ver videos de forma ilimitada. Por ejemplo, aquí en Gameplay tiene esta opción de videos ilimitados desde su app. También podremos descargar apps móviles y jugar. Es de los sitios con mayor variedad de ofertas que hay. Hay muchas opciones en cuanto a ofertas. Y aquí tiene muchas más. También podemos clasificarlas. En las que podemos iniciar sesión, en jugar, en descargar, en depositar, en comprar. Realizar quiz. Así que tiene muchísimas opciones para realizar. Y si somos de países donde somos candidatos para encuestas, seguramente serán parte fundamental para generar excelentes ingresos desde casa. En el top 3 también coloco a dos sitios porque son páginas hermanas y son SuperPayMe y OfferNation. Son dos webs principalmente encuestadores. Pero me gustan porque dan un bono de 20 centavos para iniciar y podemos cobrar a partir de un dólar. Así que podremos llegar muy rápido al mínimo de retiro. Son los sitios que pagan más rápido. Prácticamente pagan de forma instantánea una vez que realizamos nuestro retiro. Yo he solicitado mis pagos e inmediatamente me depositaron. Tengo comprobantes de pago de SuperPayMe. Aquí está el de SuperPayMe que me ha depositado 34.62 dólares. Este es un comprobante. Y aquí tengo otro comprobante de pago. Este es de OfferNation. Si vemos aquí, proviene de OfferNation. Me ha depositado 14 dólares con 28 centavos. Así que son excelentes pagos de estas dos páginas hermanas. Pero lo que me gusta más en la actualidad es que ya cuentan con su aplicación móvil. Si las instalamos desde el celular podremos obtener mayores beneficios. Porque ya no solo contestaríamos encuestas, sino también aumentaremos ganancias instalando aplicaciones, viendo videos, visualizando anuncios en sus muros de ofertas. Además que ya tienen más de 10 años en línea. La siguiente opción está en Books. La razón por la cual la enlisto aquí es porque tiene muchos métodos de pago disponibles como Paypal, Skrill, criptomonedas y Airtm. Y en la actualidad redujo su mínimo de retiro a tan solo 5 dólares. Anteriormente nos depositaba a partir de 10 dólares, siendo así más difícil retirar. Pero 5 dólares es un objetivo bastante alcanzable, tomando en cuenta todas las actividades que tiene para realizar, como por ejemplo su encuesta diaria. En estas encuestas diarias no te sacan, solamente respondemos lo que creamos conveniente y nos asignan una recompensa. Pero Timebooks es un sitio PTC, sobre todo podemos visualizar anuncios, hacer el check-in diario, ofertas, encuestas. Tiene diversas tareas para realizar. Y aquí muestro un pago de 5 dólares que me realizó para comprobar que sigue pagando. 5 dólares con 41 centavos. Utilice un intermediario que es Tremendus, pero Timebooks sigue depositando. Y para finalizar la opción que siempre menciono, que es la página que más trabajo, y es la página de iSense. Tengo aquí depositado, me depositó 100 dólares. Aquí está que procede de la página de iSense. Y también tengo este otro depósito de 25 dólares. 125 dólares que he logrado en algunos días que he trabajado. Es un sitio principalmente encuestador. Pero también tiene variedad de encuestas para realizar. También tiene ofertas. Y como en los otros sitios, también tiene su check-in diario. Solamente respondemos esta pregunta. Nos dará un centavo de dólar. No es mucho, pero de poco en poco vamos avanzando. Aquí votamos, podemos venir diariamente. Pero lo importante, como sabemos, es un muro de encuestas y de ofertas. Llevo muchos años trabajando. Tiene muy buenas tareas. Es puntuar con sus pagos. Y su soporte contesta bastante rápido. Así que estas son las opciones que en mi experiencia son las mejores. Recuerden que todo depende del trabajo que hagamos. Yo solo les comparto lo que a mí me funciona. Pero cada uno debe probar y encontrar lo que más se adapte a sus necesidades. Entonces, me gustaría conocer cuál es su top de páginas para ganar dinero a Paypal y por qué. Por favor, compártanmelo en los comentarios. Así sirve que conozco más opciones que puedan ayudarnos a generar un ingreso en Internet. Y para quien esté interesado en estas páginas que acabo de mencionar, los enlaces y la información la coloco en este post a mi blog. En los comentarios les dejaré el link para que puedan revisar toda esta información. Es todo lo que quería comentarles por este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!